Buenos días, voy a mostraros cinco cosas que pueden sacaros de un apuro y así poder continuar la ruta. La primera serían las tomas rápidas o tomas de aire. Las tenemos de diferentes medidas, ya sea una toma simple o una toma en té. Nos serviría para subsanar una pequeña fuga. Si la fuga fuera demasiado grande, necesitaríamos el segundo punto, un trozo de tubo de tecalán. Con un trozo nos valdría, no necesitaríamos el rollo entero. El tercer punto y uno de los más importantes sería una pastilla de jabón de lagarto. Con esto, si tenemos un picotazo o una pequeña fuga en el depósito de combustible, siempre que sea pequeña, frotándolo podremos subsanar la fuga, aunque el depósito esté lleno. Siempre es mejor que sea de lagarto. En el número cuatro sería el desmultiplicador. Para poder cambiar las ruedas, necesitaríamos el desmultiplicador. Si no tenemos asistencia en carretera, deberíamos de llevarlo, ya que con la barra en muchas ocasiones es imposible de aflojar los tornillos. Y en el número cinco serían los tetones para las mangueras de aire. Muchas gracias. Buena ruta.